Hace algunos días les pregunté por Twitter si querían ver un video sobre un libro o un book haul y esta fue la respuesta, así que vamos a comenzar. Pero antes me gustaría decirles que he decidido alinear los book haul con las estaciones del año, así que aproximadamente cada 4 meses después de que junte algunos libros y de que la Tierra avance en su órbita alrededor del Sol, voy a hacer un video como este. Hoy toca hacer el book haul de otoño, estación que duró del 22 de septiembre al 21 de diciembre con un total de 89 días y 20 horas. Estos fueron los libros que conseguí durante ese tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!